Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean al primer ciclo de charlas 2023 organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Mi nombre es Josué Camañodones y tengo el gusto y el placer de dar la bienvenida a este evento. En la mañana de hoy contamos con la participación de la doctora Lisa G. Materson, profesora asociada del Departamento de Historia de la Universidad de California en Davis, quien nos ofrecerá su conferencia titulada Ruth Reynolds, su visión de solidaridad radical y la lucha por la independencia de Puerto Rico, esto en el marco de este primer ciclo que lleva por lema la participación de la mujer en la construcción de la historia de Puerto Rico durante el siglo XX. Bienvenida doctora Materson. En estos momentos quiero dejar con ustedes al doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigación Histórica de la Universidad de Puerto Rico para un breve saludo de bienvenida. Doctor Ocasio, tiene la palabra. Muy buenos días a todos y a todos. Comenzamos hoy una nueva jornada con la aportación de la doctora Lisa G. Materson, profesora de la Universidad de UC Davis y está con nosotros para dar una conferencia que me parece valiosísima de un personaje muy importante para la liberación de Puerto Rico, a la señora Ruth Reynolds, que fue una estrecha colaboradora y amante de Puerto Rico y de la independencia del país. Como aliada, como amiga de don Pedro Luis de Campo, agradezco en nombre del Departamento de Historia y de nuestros ayudantes y amigos del Centro de Investigación Histórica que han sido los que han promovido todo este ciclo de conferencias. La presencia de todos ustedes y de todas ustedes que tan amablemente se reúnen con nosotros para abrir esta charla. Así que esperemos que la disfruten y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y feliz semana santa. Muchísimas gracias, doctor Ocasio, nuestro director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones de la Universidad de Puerto Rico, por su saludo de bienvenida. En estos momentos quisiera dejar con ustedes a nuestra compañera Magali Sintrón-Boller, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, para que realice la presentación formal de nuestra invitada. Buenos días. Hoy contamos con la participación de la doctora Lisa G. Matterson, quien se desempeña como profesora asociada de Historia en la Universidad de California en Davis y es especialista en la historia política de las mujeres estadounidenses. Obtuvo un doctorado en Historia de los Estados Unidos en la Universidad de California en Los Ángeles en el año 2000. Es la autora del libro For the Freedom of Her Race, Black Women and Electoral Politics in Illinois, 1877-1932, de 2009. También es coeditora del libro The Oxford Handbook in American Women's and Gender History, de 2018. Sus artículos han aparecido en revistas como The Radical History Review, The Journal of Women's History, Modern American History and The Journal of Urban History. Algunos de sus artículos son los siguientes, Gender, Generation and Women's Independence Organizing in Puerto Rico, de 2017. En conjunto con John William Throttler Jr., African American Urban Electoral Politics in the Age of Jim Crow, de 2018. Ruth Reynolds, Solidarity Activism and the Struggle Against U.S. Colonialism en Puerto Rico, de 2019. Y Empire So Fresh Syllabus Roundtable, de 2021. La Universidad de Harvard y la Universidad de Princeton han apoyado el trabajo de investigación de la doctora Materson mediante la otorgación de becas. Actualmente está terminando un libro titulado Radical Solidarity, Ruth Reynolds Political Allyship and the Battle for Puerto Rico's Independence, que da pie a su participación en este ciclo de charlas. Es precisamente la investigación para esta publicación la que estableció el vínculo de la doctora Materson con el Centro de Investigaciones Históricas, a donde acudió por primera vez hace unos 10 años para examinar la documentación de la colección Benjamín Torres, que trata sobre Pedro Albizu Campos y el Partido Nacionalista de Puerto Rico. En cuanto a la charla de hoy, la ponente examina la historia de los vínculos cercanos de Ruth Reynolds con el Partido Nacionalista de Puerto Rico para resaltar su visión de solidaridad radical con la lucha por la independencia de Puerto Rico. La profesora Materson presentará los elementos clave de este concepto de solidaridad radical, discutirá cómo los primeros años de vida de Ruth Reynolds moldearon su práctica de la solidaridad, su conocimiento de diversas ideologías políticas, su toma de contacto con los independentistas puertorriqueños en Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial y su encarcelamiento después de la revuelta de 1950 en Puerto Rico. Concluirá discutiendo la trayectoria del activismo de Reynolds desde que fue liberada de prisión en 1952 hasta su muerte en 1989 y cómo su trabajo facilitó la longevidad de la lucha por la independencia ante la profunda oposición estatal. Ahora dejo con ustedes a la doctora Lisa G. Materson. Adelante, por favor. Gracias. Yo voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias, doctor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas. El doctor Josué Comaño Donas y Magalys Cintrón Butler, ambos del Centro de Investigaciones Históricas, por esta invitación. Y buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes. Como mencionó Magalys, me especializo en la historia política de las mujeres de los Estados Unidos. Y por ese motivo, es especialmente un honor para mí ser invitada a compartir mi trabajo con todos ustedes como parte de esta serie de charlas sobre la participación de la mujer en la construcción de la historia de Puerto Rico durante el siglo XX. La mujer de la que quiero hablar hoy es Ruth Reynolds. Ella es el tema de mi tercer libro, el cual está en proceso de finalización para su publicación. Después de más de una década de investigación, quiero compartir lo que aprendí sobre Ruth Reynolds y sus ideas sobre ser una aliada. Es decir, movilizarse por una causa como una persona ajena a la comunidad. ¿Quién fue Ruth Reynolds? Ella fue una persona fascinante. Reynolds era una pacifista norteamericana blanca y confidente cercana de Pedro Abizocampos, el abogado puertorriqueño educado en Harvard y el líder del partido nacionalista que luchó por la independencia de Puerto Rico. A partir de la década de 1940 y durante casi cinco décadas, Reynolds trabajó incansablemente para convencer a sus compatriotas estadounidenses de que su nación no fungió como liberador cuando invadió a Puerto Rico en 1898 ni había servido como un firme faro de la democracia en los años posteriores. De hecho, ella estaba tan dedicada a la causa de la independencia de Puerto Rico que se convirtió en presa política encarcelada en Puerto Rico por conspirar para derrocar el gobierno insular. Entonces, ¿cómo llegó Ruth Reynolds a hacer presa política en Puerto Rico? ¿Y cuál es el significado de la historia de la pacifista radical que apoyó al movimiento revolucionario del Partido Nacionalista de Puerto Rico? Las respuestas a estas preguntas incluyen temas sobre la disidencia democrática y la dimensión del género de la alianza y el activismo. En el sentido más fundamental, yo argumento que Reynolds fue encarcelada por practicar la solidaridad radical. Desarrollé este concepto de solidaridad radical escribiendo mi libro para capturar el significado de su enfoque sobre ser una aliada, en otras palabras, su enfoque de movilización por los objetivos de una comunidad de la cual ella no formaba parte. Al estudiar su trayectoria de vida, yo aprendí que su activismo solidario sostenido facilitó la longevidad de la lucha por la independencia de Puerto Rico en los Estados Unidos frente a la profunda oposición estatal. La visión de Reynolds sobre la solidaridad radical constaba de tres elementos clave. Primero, en vez de detenerse en las contradicciones de las ideologías pacifista radical y nacionalista, Reynolds enfatizó lo que tenían en común. Segundo, insistió en que los aliados estadounidenses como ella podían elegir sus herramientas de protesta contra el colonialismo estadounidense, pero no debían decirles a los puertorriqueños que herramientas tenían que usar en su lucha por la soberanía nacional. Tercero, Reynolds abogó por un Puerto Rico independiente desde su identidad como ciudadana estadounidense y sus creencias fundamentales sobre la democracia estadounidense en sus creencias fundamentales sobre la democracia estadounidense. Permítanme contarles un poco sobre su pasado y cómo ella desarrolló esa visión de solidaridad radical. Aquí pueden ver una foto de ella cuando era joven. Teniendo en cuenta sus orígenes, era poco probable que Reynolds defendiera la independencia de Puerto Rico. Reynolds nació en la Cota del Sur en 1916, de padres religiosos y conservadores. El pueblo minero angloamericano de su familia fue producto del colonialismo de asentamiento estadounidense y la expropiación de tierras indígenas. La vida familiar geraba en torno a su fe metodista y a la conformidad social. Sin embargo, a diferencia de sus hermanas, Reynolds nunca se casó ni tuvo hijos. En la década de 1930, ella asistió a una universidad metodista privada y luego trabajó como maestra en una reserva Lakota durante un año. Esa fue su primera experiencia con la dinámica de despojo y la violencia imperialista estadounidense. Como metodista fiel, se sintió atraída por la llamada del movimiento de evangelismo social, o social gospel movement en inglés, de aplicar las enseñanzas de Jesús para lograr la justicia social. La atracción de Reynolds hacia el pacifismo fue una extensión y expresión directa de esa fe. Mientras estudiaba por obtener una maestría en literatura en inglés en la Universidad Northwestern, cerca de Chicago, en 1938, encontró al activismo pacifista del campus. Reynolds se dedicó a aprender teorías y tácticas sin violencia. Pensando en la injusticia, se mudó a Nueva York en 1941 para unirse a Harlem Ashram y estudiar la estrategia de resistencia no violenta de Mahatma Gandhi. El Harlem Ashram fue una de las varias cooperativas pacifistas en los Estados Unidos que aplicaron la resistencia no violenta en las luchas por los derechos civiles de los negros y en los movimientos de independencia de la India. El Harlem Ashram también estaba ubicado en el barrio puertorriqueño más grande de Nueva York que conocido como el barrio. Y aquí pueden ver el mapa del barrio y el Harlem Ashram. Allá conoció a independentistas puertorriqueños que detallaron las explotaciones estadounidenses en Puerto Rico y le preguntaron por qué los miembros del Harlem Ashram estaban tan interesados en el colonialismo británico cuando los Estados Unidos tenían su propia colonia en Puerto Rico. Ellos la presentaron con Pedro Abuso Campos, el líder del Partido Nacionalista, desde 1930. Los líderes masculinos principales del Partido Nacionalista habían sido condenados por incitar la violencia y habían estado encarcelados en los Estados Unidos durante la década de 1930. En 1943, Abuso Campos fue liberado de la Penitenciaría Federal en Atlanta y estaba diciendo tratamiento médico en Nueva York debido a una infección cardíaca. Reynolds comenzó su asociación política de muchas décadas con Abuso Campos. También dirigió a los activistas de Harlem Ashram para incluir la oposición al imperialismo estadounidense en Puerto Rico en su agenda antiimperialista. Ella quería aplicar el pacifismo radical que había aprendido en el ashram a la causa de la libertad de Puerto Rico. Ella formó una asociación política fuerte con los que luchaban por la independencia puertorriqueña que apoyaban la revolución violenta. La asociación política entre Reynolds, la pacifista radical, y Abuso Campos, el líder revolucionario, aunque parecía improbable. De hecho, no era tan improbable. En realidad, la alianza de Reynolds con las personas que respaldaban al Partido Nacionalista tenía mucho sentido político y ideológico porque tenían mucho en común. Tanto los pacifistas radicales y el Partido Nacionalista uno, se opusieron al colonialismo estadounidense y dos, ambos practicaron la no cooperación con el gobierno de los Estados Unidos. Mientras que los pacifistas radicales rechazaban el servicio militar obligatorio para no contribuir con el poder militarista de los Estados Unidos, los nacionalistas desafiaban el servicio militar obligatorio porque no reconocían la legitimidad del gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico. Más allá del ashram, otros pacifistas rechazaron la idea de apoyar un grupo que no era pacifista y especialmente a cualquier grupo que incluyera la guerra como instrumento de lucha. Reynolds describió el enfoque diferente del Harlem Mushroom de la siguiente manera. No podemos ver esto como una pura abstracción que nosotros, como pacifistas, apoyamos los movimientos independentistas que son solo de naturaleza pacifista. Tuvimos que decir, nosotros, como pacifistas, nos oponemos a todo imperialismo y, especialmente, al de nuestro propio gobierno donde sea que esté. En otras palabras, Y aquí yo quiero enfatizar esta clave característica de la solidaridad radical de Reynolds que mencioné al comienzo de mi charla. En vez de insistir en las contradicciones entre las ideologías pacifistas radicales y las ideologías nacionalistas, Reynolds enfatizó lo que tenían en común. Y lo que tenían en común era una crítica de la violencia estatal. Los críticos describieron la relación de Reynolds con Albizu Campos en términos de género y sexualización. La acusaron de estar subordinada intelectualmente y la describieron como mera portavoz de Albizu Campos. Sin embargo, el profundo conocimiento que Reynolds tenía de las estrategias del Partido Nacionalista y del pensamiento político de Albizu Campos no era una debilidad. Formó una brillante, sólida base en la elaboración de una estrategia anticolonial única y sincrítica que yo llamo solidaridad radical. Para desarrollar su solidaridad radical, Reynolds combinó su comprensión del nacionalismo puertorriqueño con su pacifismo radical, su metodismo y su dedicación a los ideales democráticos de los Estados Unidos. Su pacifismo se fundó en la estrategia de Gandhi de la confrontación no violenta y la idea de sufrimiento paciente por la justicia y la verdad. De la misma manera, el ejemplo de la crucifixión de Jesús o el camino de la cruz formó su creencia en que, en sus palabras, la aceptación voluntaria de cualquier sacrificio o sufrimiento necesario al servicio de la verdad y el derecho no conduce a la derrota sino a la victoria. La admiración de Reynolds por los principios de libertad establecidos en la Constitución de los Estados Unidos guiaba su insistencia de que la independencia de Puerto Rico de los Estados Unidos era esencial para cualquier tipo de justicia en Puerto Rico y también para la integridad de los Estados Unidos. Para solicitar apoyo, Reynolds testificó ante el Congreso de los Estados Unidos y las Naciones Unidas. Ella dirigió organizaciones independentistas. Además, escribió dos libros. Uno se publicó poco antes de su muerte en 1989. Algunos pacifistas radicales de los Estados Unidos abrazaron su visión y trabajaron con ella en dos organizaciones de solidaridad que mantuvieron una conexión cercana con el Partido Nacionalista, la Liga Americana por la Independencia de Puerto Rico y Americanos por la Independencia de Puerto Rico. Como mencioné al comienzo de mi charla, ella pagó un precio muy alto por su solidaridad radical, ser vigilada, encarcelada y torturada. Al igual que con los independentistas de Puerto Rico, la Policía Insular inició una carpeta secreta sobre ella, carpeta número 1340. En estas tres diapositivas, hay imágenes de su carpeta. Pueden ver aquí ejemplos. Y aquí pueden ver una foto de Reynolds caminando en una manifestación del Partido Nacionalista. La Policía Insular la identificó a ella, a Albizu Campos y a Francisco Matos Pauli, secretario general del Partido Nacionalista. La policía comenzó a elaborar la carpeta cuando Reynolds viajó a Puerto Rico en 1948 para investigar la represión gubernamental de las juelgas de los estudiantes en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Reynolds todavía estaba en Puerto Rico cuando ocurrió la insurrección del Partido Nacionalista en 1950 contra el control de Puerto Rico por parte de los Estados Unidos. Ella negó ser miembro del Partido Nacionalista o de participar en los planes frustrados del Partido Nacionalista para interrumpir el referéndum que finalmente resultó en el Estado Libre Asociado. Reynolds fue una de las 2,000 personas arrestadas en Puerto Rico en relación con la insurrección. Aquí, a la izquierda, vemos una imagen de personas detenidas en 1950. Reynolds está en el centro y la podemos ver mejor con más detalle en la foto de primer plano a la derecha. Como se ve en El Imparcial y El Mundo, un jurado condenó a Reynolds por violar la notoria Ley Insular Número 53, conocida como Ley de la Mordaza. Esta prohibía el apoyo al derrocamiento del gobierno insular. En esencia, se hizo ilegal el apoyo público por la independencia. Reynolds, como muchos otros, se convirtió en una presa política. Su delito fue un crimen de discurso. Fue condenada por haber jurado al Partido Nacionalista el sacrificar su vida por lograr la independencia. Un juramento que ella negó haber hecho. Aquí, ella está de pie junto a su abogado Conrad Lynn. Y aquí, pueden ver una lista de las mujeres nacionalistas con quien estuvo en la prisión. La tortura. Reynolds denunció la tortura psicológica y física que sufrió en la prisión. Al igual que varios presos del Partido Nacionalista, incluido Albizu Campos. Durante su juicio, por ejemplo, ella describió sentir vibraciones y descargas eléctricas en su celda que le provocaban fuertes dolores de cabeza. También escuchó conversaciones ofensivas en inglés a todas horas del día y de la noche. Sospechaba que había una campaña orquestada por agentes del FBI que exhibían las herramientas de género del poder estatal. Escuchó epítetos raciales en referencia a Lynn y Albizu Campos y acusaciones de que abortó. Aquí, pueden ver una imagen del documento que registra ese abuso. Inicialmente, ella pasó en secreto un documento escrito a mano en donde narraba el abuso al que estaba sometida mientras estaba en la prisión. Luego, lo escribió a máquina días después de su liberación. Eso es lo que vemos aquí. Reynolds salió de la prisión bajo fianza en 1952 y con el tiempo ganó su caso ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 1954. Cuando salió de la prisión, ya el Estado Libre Asociado se había establecido y la mayor parte del mundo había seguido adelante. Para muchos en los Estados Unidos y en la comunidad internacional, la fundación del ELA en 1952, junto a las largas sentencias de sus oponentes más vocales, resolvieron el caso de Puerto Rico sin comprometer los principios democráticos de los Estados Unidos. Con la fundación del ELA, las Naciones Unidas concluyeron que Puerto Rico ya no era una colonia y lo eliminaron de la lista de territorios no autónomos. Especialmente después del ataque de los nacionalistas al Congreso de los Estados Unidos en 1954, gran parte de las personas del mundo clasificaron a los nacionalistas condenados como fanáticos, dementes y se olvidaron de ellos. Una solidaridad duradera. Su transformación, empresa política y la injusticia que sufrió junto a las mujeres nacionalistas alimentaron el activismo anticolonial de Reynolds por décadas después de salir de prisión. Pocos se unieron a ella en ese momento. Entonces, se embarcó en una etapa nueva de su solidaridad radical que demandó definir como alianza en los momentos más difíciles. El activismo solidario de Reynolds después de salir de la prisión se concentró en dos áreas. Uno, la liberación de los presos políticos y dos, hacer presión para que las Naciones Unidas usaran su autoridad para la descolonización. Para Reynolds, la solidaridad significaba no solamente protestar contra el imperialismo, sino también apoyar a los sujetos colonizados que resistían a ese imperio. Por ejemplo, ese enfoque fue particularmente evidente después del ataque al Congreso en 1954. Al principio, se molestó al saber del ataque porque iba a retrasar el progreso de la investigación que dirigía sobre la tortura de radiación contra bisocampos. Sin embargo, Reynolds no vaciló en poner en práctica su modo particular de solidaridad radical para ayudar a defenderlos. Dio pasos feroces que pocos estaban dispuestos a tomar. Entre 1950 y su muerte en 1989, ella estuvo muy ocupada. Protestó en contra del militarismo de los Estados Unidos. Y aquí hay una imagen de la Caminata por la Paz de 1958 para protestar contra el militarismo estadounidense. También presentó recursos de habeas corpus para abisocampos, o sea, peticiones legales para determinar el encarcelamiento ilegal. Y aquí pueden ver fotos de su trabajo para el habeas corpus de abisocampos. La imagen a la derecha fue tomada en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Además, ella trabajó en los comités de defensa para la liberación de los presos nacionalistas. Habló antes las Naciones Unidas y presionó a los delegados de la ONU. Reynolds utilizó con éxito el escenario internacional de las Naciones Unidas para ofrecer una voz crítica que no era igual a la narrativa oficial del gobierno de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. En 1980, por ejemplo, Reynolds habló ante el Comité de Descolonización para combatir un nuevo esfuerzo de los Estados Unidos por desviar las acusaciones internacionales por desviar las acusaciones internacionales del colonialismo. Durante el proceso, Reynolds regularmente cambió el enfoque fuera de las transgresiones individuales y hacia la violencia estatal. Por ejemplo, en 1979, avisó a sus compañeros pacifistas antes de viajar a Puerto Rico de que no cometieron el error que otros habían cometido. Según ella, Al condenar el uso de la violencia por parte de los puertorriqueños más que la violencia utilizada contra ellos por el gobierno de los Estados Unidos. Hay otros ejemplos de Reynolds utilizando la aparente disyuntiva de sus conexiones con los nacionalistas para educar a los estadounidenses sobre, en sus palabras, la gran violencia del militarismo de los Estados Unidos en Puerto Rico y en todo el mundo en nombre del patriotismo. A pesar de la soledad de la soledad de su cruzada en ciertos momentos, Reynolds nunca vaciló en su dedicación por la independencia de Puerto Rico. Con el tiempo, en la década de 1970, tuvo mucha más compañía en este trabajo. El movimiento de solidaridad por la independencia de Puerto Rico surgió como un componente esencial de la política del tercer mundo en los Estados Unidos que floreció durante esa era de descolonizar el mundo. Conclusiones Conclusiones El movimiento de solidaridad por la violencia por la violencia por la violencia por la violencia estatal. Para ella, su solidaridad fue sostenida por su profunda fe y su patriotismo hacia los Estados Unidos. Para ella, la integridad de los Estados Unidos dependía de la independencia de Puerto Rico. ¿Cuál es el significado más amplio de contar la historia de su vida? Hay varios. Me voy a concentrar en uno. Cuando yo examino su historia, mientras otros se habían dado por vencidos, ella todavía estaba activa. Su historia sugiere cómo las personas ajenas a la comunidad pueden participar en la lucha anticolonial y no hacer neutral la lucha. La solidaridad radical de Reynolds ayudó a mantener viva la cuestión de la independencia de Puerto Rico y, en particular, la visión de la independencia de Albizu Campos en múltiples escenarios después de 1950. Es decir, durante algunas de las décadas más difíciles para adelantar la causa. Su enfoque sobre la solidaridad se puede aplicar en otros lugares, logrando que su alcance sea de una naturaleza global. Reynolds fue uno de los pocos estadounidenses, incluyendo a los hombres y mujeres de esa época, que participó en el movimiento independentista puertorriqueño. Por supuesto, mujeres puertorriqueñas han estado en el centro de las múltiples formas que ha tomado la lucha por la independencia. Y hay muchas historias que contar todavía. Después de mi libro se ha publicado, quiero examinar la historia de las mujeres que usaron el sistema electoral para oponerse al colonialismo de los Estados Unidos, incluidas las puertorriqueñas. Gracias a todos por su tiempo y atención. Muchísimas, muchísimas gracias, profesora Materson, por tan excelentísima presentación. Ahora, sin más, antes, ya vieron en el chat el anuncio que puse. En estos momentos nos encontramos con 67 organizaciones académicas, culturales y políticas de Puerto Rico, el Caribe, Latinoamérica, Estados Unidos y España, retransmitiendo esta actividad. Por supuesto, la importancia y el interés que hay sobre la figura de Ruth Reynolds y, por supuesto, los procesos de independencia de Puerto Rico. Quisiera dejar con ustedes a la compañera Magaly Sintrón-Boller para que administre la sesión de preguntas, comentarios que tengan a bien hacerle a nuestra invitada. Bueno, quiero comenzar por felicitar a la doctora Materson. Ha cumplido las expectativas por completo. ha presentado, ¿verdad?, una magnífica, digamos, síntesis, por decirlo de alguna manera, porque esto es un trabajo mucho más amplio, ¿verdad?, tanto que en realidad pertenece a este libro que ella escribió, que está en vías, en proceso de publicación. Y sobre todo, pues, agradecerle, felicitarla, porque lo ha hecho muy bien en español, sabiendo, ¿verdad?, que le cuesta más. Para ella habría sido mucho más sencillo decirlo todo en inglés, para nosotros habría sido más complicado. Así que yo que la estoy escuchando desde acá, ¿verdad?, le puedo decir que por lo menos se escuchó muy bien, así que entiendo que la grabación debe haber quedado bien. Eso es nuestro editor de videos, Emanuel Puig, quien después nos dirá, con certeza, pero se escuchó muy bien, no se interrumpió en ningún momento, por lo menos que yo me percatara. Así que en ese sentido, pues, estamos muy contentos. Aparte de lo que ya mencionó Josué, ¿verdad?, de toda la gente que se conectó, ¿verdad?, a través de las distintas páginas que retransmitieron la actividad. Antes de comenzar con las preguntas, también quiero mencionar que es algo que le debe interesar probablemente a la doctora Materson y a las personas, ¿verdad?, que tengan interés en el tema, ¿verdad?, de Partido Nacionalista, Visu Campos, etcétera. Ahí cae, por supuesto, Ruf Reynor también. Hace unas dos semanas aproximadamente vino aquí, vino al Centro de Investigaciones Históricas, el señor Benjamín Torres, hijo, ¿verdad?, que él, junto con su mamá, hace unos cuantos años donaron la colección documental de su padre, del fenecido profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, de Benjamín Torres, y son, pues, documentos sobre Pedro Albizu Campos, en términos generales, sobre Pedro Albizu Campos, del Partido Nacionalista, y de hecho, pues, como dije al principio, la doctora Materson lo utilizó. Bueno, pues, volvió hace dos semanas y nos trajo, él se encargó de hacer una nueva edición de las obras completas, ¿verdad?, se llama Pedro Albizu Campos, Obras Escogidas, perdón, Recopilación e Introducción y Notas de Benjamín Torres, padre, ¿verdad?, esta fue una edición que había salido hace ya unas cuantas décadas, pues, ahora hay una edición nueva que es ampliada. Voy a leer un momentito para que tengan una idea y que de así también conste en la grabación. Originalmente eran tres volúmenes, ¿verdad?, tres tomos, que era como se llamaban en aquel momento. Ahora, hay un volumen uno que va de 1923 a 1933 que equivale al tomo uno original, ¿ok? El volumen dos del 34 al 36 equivale al tomo dos y al tomo tres originales. Y lo mejor probablemente es esto, el volumen tres actual que va de 1936 a 1954 equivalen a lo que serían, el tomo cuatro y cinco que nunca se publicaron, ¿ok? Esto es, pues, material nuevo, específicamente el volumen tres, que creo que, pues, puede ser de utilidad. Están disponibles ya aquí en el Centro de Investigaciones Históricas para cualquier persona que quiera consultarlo. Entonces, vamos al chat ahora. Deme un segundito para moverme otra vez acá al punto donde corresponde. Estoy viendo alguna pregunta, algunos comentarios. Aquí, aquí empezamos. Ok. Hay una joven que es Nayib Botello o Botello, que ha solicitado un turno para dirigirse a la doctora Materson. Adelante, por favor, con su comentario o pregunta. Buenos días para todos. Y, bueno, buenos días para todos. Quiero darle las gracias a la profesora porque me pareció excelente la charla. Estoy muy interesada en el tema. Y, pues, quería hacer una, dos preguntas, son muy sencillas. La primera, bueno, entendiendo el tema de la comunicación, quería saber, profesora Lisa, Ruth Reynolds hablaba español. ¿Cómo se comunicaba ella con los independentistas? Gracias por su pregunta. Muy buena pregunta. De hecho, cuando ella conoció a Abizo Campos, no hablaba español y ella aprendió a hablar español cuando estuvo en la prisión. Como ella estuvo en la prisión durante casi dos años, aprendió a hablar muy bien español. Y cuando, cuando salió de la prisión, ella tradujó documentos de español a inglés para informar a los estadounidenses sobre qué pasaba en Puerto Rico. Sí. Ah, qué bien, qué interesante. Y la segunda, también es un poco corta, es, ¿qué fue lo más difícil de hacer esta investigación sobre Ruth Reynolds? ¿Fue fácil o fue difícil encontrar información sobre ella? Gracias por su buena pregunta de nuevo. Lo más difícil fue decidir cuáles temas de enfatizar en mi libro. Porque ella tuvo una vida muy interesante, muy ocupada. Y por eso hay una gran cantidad de materiales sobre ella. Y gracias al gobierno por su carpeta, en su carpeta, en los documentos del FBI y del gobierno insular. Y también hay una colección en el centro de estudios puertorriqueños en Nueva York, en Hunter College. Y la colección es muy grande y está llena de documentos muy valiosos sobre Puerto Rico, porque ella se encargó de buscar y guardar información sobre Puerto Rico. Y en el final, en mi búsqueda me enfoqué, además, a usar o enfoquear en los temas que me ayudaron a consolidar el concepto de solidaridad. Muchas gracias por la respuesta, muy amable. ¿Usted desea reaccionar de alguna manera a lo que ha dicho la doctora Materson o preguntar algo más antes de seguir adelante? No, no tengo otra pregunta, sino agradecer. Tenía esa curiosidad, porque sé que hay una cantidad de información sobre ella. Y pues filtrarla siempre es bastante importante para la investigación. Y bueno, muchas gracias, que de verdad encantada con la información que nos dio hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Solo una curiosidad. Escucho su acento. ¿De dónde es? Yo soy venezolana, residente en Colombia. Soy periodista digital y estoy haciendo una investigación sobre el rol de la mujer en luchas políticas en Latinoamérica. Perfecto. Vemos ahora, entonces, más claramente su interés en el tema. Muchas, muchas gracias por compartir con nosotros durante el día de hoy. Gracias a ustedes, muy amable. Bueno, pues continuamos entonces. Un segundito que vuelvo a mover el chat, porque tengo que moverlo continuamente. La primera fue la de Botelo. Entonces, voy por ahí. Aquí, aquí varios agradecimientos. Menciona el doctor Marcial Ocasio, director del Departamento de Historia del Centro. Le damos gracias a la doctora Martelson por su enriquecedora charla sobre esta estadounidense que se hizo boricua sin querer queriendo. Esa es una expresión puertorriqueña. Y a quien respetamos, bueno, sin querer queriendo, realmente no es puertorriqueña, pero nos llegó. A quien respetamos por su activismo por nuestra patria. Es el comentario del doctor Ocasio. El licenciado Anglada, Rafael Anglada, se pone a disposición de la doctora Martelson, ¿verdad? En relación al tema, y dice que en su tesis doctoral del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico del Caribe, está en el viejo San Juan, dice el licenciado Anglada, documento la batalla de 1953 en la ONU. El segundo, también en proceso de publicación, aparecerá un registro de la totalidad de los peticionarios ante el Comité de Descolonización de la ONU de 1972 al 2023. Licenciado Anglada, ¿usted desea formular alguna pregunta o comentario directo a la doctora Martelson? Su micrófono, por favor. Su micrófono. Bueno, reiterarle mi agradecimiento. Yo, como ya le dije, yo conocí a Ruth Reynolds en Nueva York para la década de décadas del 70 y el 80. No puedo señalar exactamente qué fecha. Y me pongo a sus órdenes. Gracias. Ella hablaba muy buen español. Oh, gracias, gracias. Y la ponente también habla muy buen español. Muchas gracias, muchas gracias. Continuamos entonces. Un segundito que vuelvo aquí. Este es el que acabo de leer del licenciado. Lorena, que escribió al principio que era colega, si mal no recuerdo, que era colega de la doctora Martelson. Sí. Dice que fue, le da las gracias, que fue una charla excelente de una mujer de verdad fascinante. Me pide el doctor Freddy Gutiérrez que en su momento dé la información acerca de cómo adquirir los libros que mencioné sobre Benjamín Torres. Sí, buscaré la información y se la haré llegar, doctor Gutiérrez. De hecho, la incluiremos de ser posible. Si no lo está haciendo ya Josué y de momento aparece en el chat, si no, pues la localizaremos. De hecho, vamos a hacer un pequeño anuncio. No sé si hoy mismo, si tenemos tiempo, con la imagen de los libros y precisamente un poco de qué tratan, etcétera. Y si tenemos a la mano dónde conseguirlo, pues también lo indicaremos, ¿ok? Entonces, tengo aquí un comentario de, viene desde Facebook, lo traen desde Facebook, José Castillo Morales. Dice aquí, Partido Nacionalista de Puerto Rico, Junta Nacional. Tenemos en nuestro poder unos libros de la travesía y el suceso cuando estaba en la cárcel la patriota Ruth Reynolds. Tenemos que resaltar que a pesar de que era de nacionalidad norteamericana, estaba comprometida con la lucha del nacionalismo y la independencia de nuestra nación. Evidentemente, pues es algo que si se pudiera utilizar como fuente documental, pues es importante, ¿verdad? Para quien esté trabajando el tema, entre ellos la doctora Matterson. Tal vez en un próximo viaje de la profesora Matterson a Puerto Rico podría consultar este material. Si es que las personas que lo tienen disponible, que lo tienen, ¿verdad? Lo hacen de alguna manera disponible para ella o para otras personas, ¿verdad? Eso ya pues queda de el caballero que ha escrito, José Castillo Morales, del Partido Nacionalista de Puerto Rico, Junta Nacional. Gracias. Entonces, escribe aquí la profesora, doctora Carmen Vázquez, catedrática jubilada del Departamento de Estudios Hispánicos, si no recuerdo mal. Dice, existe el epistolario de Reynolds con miembros de la comunidad puertorriqueña y si aparece en la bibliografía de su libro. Esa es la pregunta. Gracias por su pregunta. Sí, hay muchísimas cartas en el libro y en los archivos entre Reynolds y la comunidad puertorriqueña. Como mencioné, un montón de hecho de, 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 y muy interesante y ellos, y con cariño muchos dentro las cartas. Pero, de hecho, no sé sobre el padre, el padre Martín Bernson, pero voy a buscar. Ahora estoy muy interesada en saber más sobre, pero en este momento no conozco, de hecho, su nombre. Gracias por mencionar al padre Martín Bernson. Esto para efecto de la grabación, la doctora Materson se refiere a la segunda pregunta que aparece en el chat y que formuló la doctora Carmen Vázquez, que dice, ¿tuvo alguna relación con el padre Martín Bernson, confesor de Albizu? Eso es lo que la, la, la doctora Materson, ¿verdad? Se refería hace un momento. Continuamos, a ver si hay algo más por aquí. Bueno, en el chat no quedan preguntas, pero yo tengo una curiosidad. Doctora Materson, ¿cómo, cómo usted conoció la figura de Ruth Reynolds y por qué decidió estudiarla? Gracias, Magalice, por esta pregunta. Una buena pregunta. De hecho, yo encontré a Ruth Reynolds cuando empecé una investigación como hace 10 o más de 10 años sobre las mujeres puertorriqueñas que participaron en el movimiento independentista. Y siempre encontraba su nombre en los archivos en Puerto Rico. Y luego, cuando la hice una entrevista con Isabel Rosado, ella me habló sobre Ruth Reynolds con mucho cariño. Y también sabía que había una colección de Ruth Reynolds en Nueva York, como mencioné antes, en el archivo de estudios puertorriqueños, centro de estudios puertorriqueños en Hunter College. Y poco a poco me interesé en ella y quién era su mujer y aquí estoy ahora. Pero no, en el inicio no estaba estudiando a Reynolds. O sea, que de alguna manera tal vez un poco la encontró, digamos, no por casualidad, ¿verdad? Pero pues tal vez investigando alrededor y llega la figura y le llama la atención, empieza a investigar más. Y me imagino que jamás pensó que llegaría a escribir un libro, porque yo creo que a veces uno va investigando y lo primero que le llega a la mente, pues tal vez un artículo. Y cuando vio que había y había y había material, pues, ¿verdad? Algo así debe haber sido el proceso. Sí, tienes razón. Ok. Yo quiero, antes de continuar, disculparme porque en la prisa y en la verdad no le di la oportunidad a la doctora Carmen Vázquez de reaccionar o de comentar o de formular alguna otra pregunta. Doctora Vázquez, si desea hacerlo, este es el momento. Gracias, Magali. Felicito a la doctora Matterson. Pero en realidad no tengo preguntas. Sí tengo curiosidad de saber si hay correspondencia con mi madre, porque yo escuchaba, yo la escuchaba a ella hablar de rostrenos. Así es que por eso mi, mi, y como mi madre tenía correspondencia con los presos políticos nacionalistas y era amiga de Albizu. Entonces, pues, me interesa saber si había algún tipo de correspondencia con ella. Sí, me parece. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Vázquez. Antes de continuar, si la doctora Matterson quiere mencionar algo, para efectos de la grabación, la doctora Carmen Vázquez Arce se refiere a su madre, la doctora Margot Arce. Catedrática de, si no me equivoco también, de estudios hispánicos de este recinto. Adelante ahora sí, profesora Matterson. No, estoy segura que hay correspondencia entre los ambos, los dos. Y me gustaría estar en contacto. Y gracias por su comentario. No se preocupe, que haremos los arreglos para que la doctora Carmen, es que acá le dicen Carmencita, la doctora Vázquez, y ustedes se puedan comunicar. Perfecto, gracias. Ok, entonces, continuamos. Hay una pregunta del doctor Marcial Ocasio, director del Departamento de Historia de C.H. Dice, ¿tuvo la señora Reynolds alguna relación conocida con la comunidad metodista de Puerto Rico? Pues en la charla se dio a entender que ella tenía una visión particular de ese movimiento religioso en su vida. Esa es una pregunta muy, muy interesante. Y de hecho, no vi mucha evidencia de una relación entre Reynolds y la comunidad metodista en Puerto Rico. Su comunidad religiosa, la mayoría estaban en Nueva York. Pero muchas gracias por esa pregunta. Yo voy a buscar más, porque ahora no, no lo vi, pero quiero saber más. Gracias. Doctor Ocasio, ¿usted desea añadir algo más? Sí, quería hacer un comentario. Gracias, doctora Másquez, me pareció maravillosa su charla. Bueno, yo era metodista, por muchos años. Y en la década de los 50, 60, el metodismo era bastante conservador. Pero después de los 70, el metodismo se fue haciendo más y más independentista. Por eso me pienso que a lo mejor pudo haber alguna conexión entre esta figura que viene del metodismo estadounidense. Como usted lo mencionó, ¿verdad? Y que es un movimiento de ciertas características de liberación que pudo haber afectado, ¿verdad? El movimiento metodista en Puerto Rico en algún momento, no sé, ¿verdad? Pero si hubiese alguna conexión. Ya yo no soy metodista, pero amo mucho a la gente de la iglesia. Pero muchas gracias, doctora Másquez. Gracias a usted y ahora yo veo el podcast de Centro, gracias, gracias, sobre el padre Martin Bernstein. A eso voy. Para beneficio una vez más de las personas que, sobre todo las que hoy escuchen esta charla posteriormente, ¿verdad? Porque, pues, la información que aparece en el chat se borra. Compañero Josué Camaño, del Centro de Investigación Histórica, señala en el chat que en el programa radial de entrevistas, La Voz del Centro, el número 250, trata sobre el padre Martin Bernstein, Dominico Holandés, director espiritual de Albizu Campos, con la participación de Fray Mario Rodríguez León. Y aparece el enlace, y de hecho, con el título o el autor, pueden conseguirlo en línea, ¿verdad? Están todos los ejemplares, perdón, pensando siempre en libros. Están todas las entrevistas que se llevarán a cabo en el programa de La Voz del Centro. Con eso, pues, por lo menos cubrimos parte de la respuesta a la pregunta que formuló la doctora Vázquez Arce. No quedan preguntas ni comentarios en el chat, pero como es la costumbre, abrimos un momento el micrófono. Si alguna persona desea formular una pregunta o un comentario directo a la ponente de hoy, este es el momento. ¿Hay alguna persona interesada? El doctor Juan Justi. ¿Yo? ¿Podría? Sí, el doctor Juan Justi, catedrático jubilado del Departamento de Historia de nuestra universidad, tiene la palabra. Adelante, profesor. Muchos saludos. Saludos a Lisa. Nos conocimos en Davis en el 2018. Sí. Me alegro mucho que esté. Me alegro mucho que esté hablando sobre el Ruth Panels para una audiencia en Puerto Rico. Y que haya seguido esa investigación que promete un libro fabuloso. Y muchas gracias por la ponencia. Quería comentar algo que se sale un poquito del tema del nacionalismo puertorriqueño como tal, que es sobre el Ashram en Harlem, que yo desconocía y me parece bien interesante. Sí. Porque parece haber sido como un lugar, como una incubadora común, tanto para activistas puertorriqueños como para afroamericanos. Y blancos también. Sí. Afroamericanos. Este, ha explorado, yo vi en el entierro, bueno, vi hablar al reverendo James Lawson, que es metodista, que estuvo activo en el movimiento de derechos civiles. Y este, él llegó al movimiento de derechos civiles a través de haber pasado tiempo en India y de toda una formación espiritual allá. Y me pareció bien interesante cómo esa, esa vertiente fue tan importante en el movimiento de derechos civiles norteamericanos, como también tú has estudiado ese, el movimiento de derechos afroamericanos políticos. Hay algunas comparaciones que puedas establecer entre el rol de, 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 de esa, ese nivel más profundo de pacifismo indio, en el, en el, tanto en el puertorriqueño como en el movimiento afroamericano. Qué, qué buen comentario es, y gracias. Estoy de acuerdo completamente. Hay, hay algo muy profundo dentro de este tema. Y, y por qué no hay mucho sobre esta historia en este momento, no sé, pero estoy de acuerdo. Hay algo muy, muy profundo sobre la influencia de estas ideas. Estoy de acuerdo. Gracias muchísimo por, um, su comentario y, um, estoy muy contenta, ah, ah, de verla otra vez. Sí, sí, seguro. Un placer. Muchas gracias al doctor Justi y a la doctora Materson por su, eh, breve diálogo. hay alguna otra persona en el público que desee formular alguna pregunta o comentario este es el momento licenciado Anglada usted está hablando pero de micrófono por favor ahora sí le quería comentar a la doctora tiene problemas con su transmisión licenciado apenas ahora repítalo por favor porque se cortó vive Carlos Padilla Rodríguez también conocido como Carlos Padilla bueno Carlos Padilla tiene 94 años fue la persona que estuvo encarcelada con don Pedro en la celda con don Pedro en la princesa del 50 al 52 don Pedro le narraba a Carlos la cantidad unidad de visitantes extranjeros que visitaban a don Pedro en el hospital incluyendo diplomáticos figuras mundiales que estaban en Naciones Unidas lo otro que pude documentar es que en el 53 en la batalla de la ONU que se perdió sin embargo la presidenta de la asamblea general era la hermana de Nero la señora Pandit y la señora Pandit privadamente en la presidencia de la asamblea recibió a don Gilberto y a una delegación del partido independentista eso está documentado yo lo pude conseguir gracias al doctor Pablo Ortiz y está recogido en el libro que acaba de publicar la Universidad Interamericana de Puerto Rico a todas luces la señora o sea a todas luces la señora Pandit que era una figura mundial conocía muy bien la lucha independentista puertorriqueña y hago todo este comentario para decir que con toda probabilidad se conocieron en el hospital don Pedro y ella y ahí jugó tiene que haber jugado un rol bien importante Ruth Reynolds gracias muchísimas gracias muchísimas licenciado usted mencionó que acaban de publicar un libro que la Interamericana Universidad Interamericana de Puerto Rico acaba de publicar un libro recuerda eso era lo que quería eso precisamente para efectos de la grabación de la gente que puede decirnos el título de ese libro se llama Gilberto Concepción de Gracia líder de la libertad escudero de la patria y el editor es el catedrático José Luis Colón González de la la Universidad Interamericana tiene aproximadamente 900 perdón tiene 1200 páginas y tiene contribu tiene muchas contribuciones yo tuve la oportunidad de contribuir en cuanto al debate de la 748 tanto la participación de don Gilberto como la de Pinto Gandía y como reaccionaron las votaciones en ambos casos y a última hora apareció la carta de don Gilberto a su esposa narrando con detalle la la gestión con la señora Pandit que fue una figura mundial no solamente porque fue la hermana de Enero sino porque ella ella hacía el cabildeo internacional tanto en Estados Unidos Inglaterra etcétera pues nada añadir eso la conexión con la India y decirlo obvio que la India fue la que dirigió la defensa de Puerto Rico en el año 53 y fue la que emplazó a Estados Unidos con un discurso de cierre de otra gran mujer de la India la señora Bichara Menon que no debe confundirse con el canciller Menon el 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 foreign minister Menon era varón esta era dama murió a los noventa y pico de años una mujer espectacular y y le le fue de frente al embajador Henry Cabot Lodge discurso impresionante y eso hay que agradecérselo probablemente al trabajo desde el desde el Harlem Ashram probablemente muchas gracias gracias por la información muchas gracias muchas gracias licenciado debo entender que evidentemente es un libro de ensayos y debe ser usted vino hace unos años aquí a examinar la colección Gilberto Concepción de Gracia lo que hay disponible porque solamente hay una parte y lo recuerdo a usted recuerdo al economista Cátala que también estuvo investigando y otras personas más para un libro que iba a escribir sobre Gilberto Concepción de Gracia ahí vemos el resultado exacto aunque el documento de y yo le tengo que dar las gracias postumamente a Carmen Gautier Mayoral y doña Teresa Galiñanes viuda de Galiñanes que fueron las que me dijeron que don Gilberto le escribía todas las noches a su esposa y le iba narrando a quien había visto cada día y quien le había dicho cada cosa y entonces gracias a los buenos oficios de Pablo Ortiz historiador del PIP fue que yo conseguí esa carta con posterioridad haber hecho el research gracias a ustedes en el centro de investigaciones históricas perfecto muchas gracias queda alguna persona que quiera preguntar o hacer algún comentario doy unos segundos por si alguien más dice yo y de lo contrario estamos casi finalizando entonces parece que no así que voy a antes de dar por terminada esta sección de preguntas y comentarios quiero entonces una vez más agradecerle a la doctora Materson por su excelente presentación entiendo que la sección de preguntas y comentarios hoy se ha enriquecido no solamente con precisamente con las intervenciones de las personas del público y las respuestas de la doctora Materson sino que también ha servido para hablar de varias fuentes documentales bibliográficas nuevas recientes o desconocidas para algunas personas y también se ha enriquecido con varias figuras que han salido varios nombres que han salido como el de el ay Dios mío el que presentó la doctora el Martin Burstead por ejemplo y la pregunta que hizo el doctor Ocasio sobre el vínculo con los metodistas en Puerto Rico etcétera o sea lo que quiero decir es que se han abierto nuevas áreas nuevas vías de investigación a raíz de esta de esta presentación que es uno de los propósitos por supuesto de de estas charlas así que nada por mi parte finaliza la sección de preguntas y comentarios y pasamos ahora con nuestro compañero José Camaño para el cierre de la actividad muchas gracias a todos muchas gracias a nuestra compañera Magalicio Entrombol y bibliotecaria del centro de investigaciones históricas nuevamente nuestro agradecimiento a la doctora Lisa Matterson de la Universidad de California Davis por haber aceptado la invitación que le hiciéramos para participar de este ciclo de charlas 2023 organizado por el centro de investigaciones históricas dedicado a la figura de la mujer y las distintas formas en que han contribuido a la construcción de la historia de Puerto Rico antes de culminar profesora Marterson quiere decir unas últimas palabras gracias simplemente quiero dar las gracias a todos por esta invitación y por los comentarios y también a Emmanuel Puig Chapro por las imágenes que usé en la presentación y espero que podamos vernos pronto muchísimas gracias muchas gracias permíteme un comentario Josué la doctora Matterson en su última visita aquí al centro que fui mal no recuerdo fue el pasado mes de diciembre cuando nos comunicó que ya su libro estaba verdad ahí en proceso casi de publicación pues se lo anunció todo el mundo se comprometió con nosotros a dejar un ejemplar en la biblioteca del centro de investigaciones históricas cosa que nos alegra muchísimo verdad que también pues acá haya personas que lo puedan examinar y me gustaría pensar que en algún momento sin compromiso porque sabemos que usted pues tendrá mucho que hacer pero que tal vez más adelante ya una vez haya salido etcétera y con tiempo suficiente podamos organizar tal vez una presentación de su libro en español por supuesto con mucha calma con mucho tiempo para que usted se prepare bien ¿le parece doctora Matterson? Gracias Magal Bueno muchas gracias ahora sí José finalizado Muchísimas gracias doctora Matterson nuevamente muy agradecido por haber aceptado la invitación antes también de culminar quiero dejar con nosotros al doctor Marcelo Casio para unas palabras despedidas y luego yo unos anuncios finales Realmente ha sido una delicia agradecemos a la doctora Matterson su presencia y esa maravillosa capacidad investigativa que es lo que nos hace a los historiadores todos los que estamos aquí es un placer también ver a los viejos amigos y al querido Rafa y a Juan y a muchos otros a doctora Vázquez y todos los otros que han estado con nosotros gracias un millón gracias doctora es enorme el placer de tener alguien que pueda mirar algo de la historia nuestra ¿verdad? desde tan lejos gracias 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 profesor Ocasio nuevamente gracias profesora Matterson sin más muchísimas muchísimas gracias a todos los que nos siguieron a través del Zoom a todos todas aquellas personas que nos siguieron a través de las redes sociales Facebook recordemos que nos han retransmitido en más de 67 otros espacios virtuales tanto de la Asociación Puerto Riqueña de Historiadores de la de la Academia de la Historia de San Germán de la Asociación Latinoamericana de Historiadores de la Real Sociedad de Historia de España y así un sinnúmero de otras organizaciones académicas políticas y culturales de toda la región cercana a nosotros sin más esto ha sido todo por hoy muchas gracias como siempre por seguirnos en estos espacios hasta la próxima